Aquí me huelen, me huelen comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Os dejo con esta partida, que la verdad es que fue súper divertida y vais a ver los callouts que damos Y bueno, si veis algunos microcortes dentro de la ronda es porque, bueno, la gente se suscribe en Twitch y salta música, tiene copyright Y en Youtube no puedo ponerla, así que no os preocupéis, espero que os guste el vídeo Gran lagazo Ubi, gran lagazo Ubi, muchas gracias Ubi por ese lagazo, me ha matado abajo del todo, hay uno rumeando en segunda planta Va a subir rojas Oye, pero ¿dónde están? Puto Ubi, tío, me matan por un puto lagazo de mierda Es que me cao en Dios, de verdad Todas las partidas son una mierda Dos Tú, que no tienes nada reportado de punto, ¿qué es esto? Están troleando, están troleando, ¿eh? Eso es queso Pues yo también troleo Está ahora holdeándote en todo el medio Va a rotar para puerta doble No me, no me, no me voy a regar Muchas gracias por esa suscripción, David Por ese prime Eh, eh, ¿están rompiendo pinchitos del agridlock? Ajá ¿En rojas? Un minuto Oye, que no tengo que no Creo que voy a bajar, chicos Mirad, mirad piano, que habrá gente en piano Sí, estaba el eco Mirad piano con el trompo Uh, el lison y el eco ¿Dónde? 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 En Perry, en Perry, que es la puerta, Enrique, en el hueco de la puerta Ahí está, los dos Tienes uno en el culo, ¿no? Vale Pre-fires a tope, pues, ¿saben que estás ahí? Ahí está Muerto ¿Qué tal? Otro más No habían dos Ay, qué susto, coño Joder, con los bu... No me jodas, estaba el eco Muerto uno Hostia ¿Qué coño ha hecho? Sí, ¿no? Se ha levantado como mucho Estará viendo con el tron de eco, ¿eh? Ahí, cocina Fridge, fridge ¿Has visto? Ya Bueno, me consta que a mí me han matado por un puto lagazo En plan, estaba avanzando Mete el transportado para atrás y me han matado ahí atrás Y yo, pues, ok Pues, increíble Eso pasa mucho si abres solo ese huequecito Joder Es una mierda, tío Pues, su puta madre, ¿sabes? Eso me acaba de pasar justo en casual Entonces, estaba esperando Acaba de hacer un clutch 1 vs 3 Rico, como el medio que me he hecho antes Jaja 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 Yo en el... No hay toda la gente aquí arriba, ¿eh? Eh, voy contigo Oye, yo, yo estoy entrando desde el tercer piso Vale, en segunda planta no hay nadie A no se que hayan... ¿Entramos, David? Segunda planta, ¿eh? No tercera Vale, yo voy a bajar por rojas Vale Escucho ¿Puedes abrir sala así, no? Ya he abierto Jaja Ya he abierto Jaja Cuesta matarlos así Hay un neko en segunda planta por rojas Vale Vale ¿A quién has matado, amigo? La guarden Estoy oyendo Ay, joder Están rojas otra vez Trabajo las llaves Joder, la llen, tú Demasiado un tipo que no he visto Estoy en punto, ¿eh? ¡No! Lighter, ah Ay, ay Bueno Me ha goleí esto ¿Alguien puede venir a dronear? O sea, plantar Puerta, puerta de cocina, puerta de cocina No puede ser No me jodáis, no me jodáis Ay A ver, Sara Es que te doy el callout Y... madre mía Clip that, clip that Que he matado a cuatro ahí súper rápido Cuando me estaba matando ya Jajaja Es que he dicho puerta de cocina ¿Cuándo me estaba disparando ya, vos? Es que me ha matado a mí Y que según me ha matado lo he dicho Que te haya matado a ti también de seguida Ya, 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 ya No pasa nada No he dicho nada Qué triste, tío He visto la dropeada, eh He visto la dropeada Me ha dado un mini infartito Dos huecos que hago En plan, eh Pego dos martiezos al suelo Dos kills, en plan... Disparaba y había uno debajo En plan, predicto absoluto ¿Dónde podían estar posicionados? Nada No es cojón Pero exagerado O sea, dos golpes de la suelo Dos golpes y dos kills No he dicho aún más Enrique estaba de acuerdo con mi tier list de hoy Y no se habla más ¿Y de cuál? Está arriba Ah, mira Más fácil, perfecto ¿Pero qué tier list? No sé, ¿el de Star Wars? No sé, es que me has dicho Yo estaba de acuerdo Pero... Pero no... No sé con mi tier list de los juegos O sea, la de Star Wars, sí Pero... Claro, pues eso ¿Cuál es el número de Tachanka? Atacamos arriba Cortamos escaleras Y rompemos todo el techo de B Y luego pusiamos desde Pilares B ¿Vale? Hay que cortar rojas y... ¡Calvo! ¿Dónde están los coronos? ¿Dónde están el índice Tachanka? Tachanka ¿Te salgo yo por aquí aún? La puta ¿Mara de suerte tengo? Uy, ¿quién ha fallado la cámara? Enrique ¿Eh? ¿Pero por qué siempre yo? Pero por qué siempre yo... Pero por que siempre yo... La Ela está en tren, en el pin. Sí, uno conmigo. Enrique está loco, estamos lorando. Hay uno, aquí, aquí, en punto. Aquí, aquí, aquí. Muerto, muerto, muerto. Hay uno piano. ¿Dónde piano? Piano, piano. Uno muerto. No sé a quién me he cargado, pero... Derecha o izquierda. Cuidado, Perri. Ella, ella... Ella, en trenes, todavía. Jaeger, muerto. Vale, Ella, en trenes. No hay nadie, en punto, entonces... No puede ser, en escaleras, tío. En escaleras, en blancas. Cago, en la puta. Muerto, blancas. Vale. Quinta de sedax, gridlock, vente para acá. Planta desde pilares. ¿Mes cojones? Se la come desde abajo, a ver. Sí. ¿Estoy yendo? ¿Desde dónde? ¿Desde aquí? Te tiras, entra por la puerta y plantas. Te he quitado la hela, el jager y todo. Joder, que están arriba. Yo he pensado que están en cocina. Se tiene que quitar el pinchito. ¿Plantando? Ya está. ¿Ves, ves, ves, Enrique? Yo te cubro. Y sí. Es que, es que... Es que qué bueno eres. Mira, es un... Yo no sé de quién se ha tirado, pero he ido a salvarle. A ayudarle a mí. Yo he ido automático pensando que estaban en cocina. Me iba a meter por trenes y bajar para abajo. ¿En serio? Tan cual. Pero tú no has oído la estrategia. No has oído la estrategia. No has oído la estrategia. No. Yo no señalo. Yo no señalo. Yo simplemente lo dejo caer. Bueno, ella es Dines Valkyrie para hacer runouts, Enrique. No te quedo. Han manado a Tachanka estos guarros. Yo no hago runouts. En rusa. Lo sabemos, Sara. Lo sabemos. En la casa. A ver. ¿Cierras qué? Perdón, Sara. ¿Cómo? ¿Alguien quiere un escudo? Quiero un pianito. ¿Quieres el escudo de piano, Sara? Eh... Si. Yo voy a jugar abajo. Por librería. ¿Qué pasa? ¿Que quieres un escudo? No, que si lo quieres... Ah, que llevas algo a Maldo, vale. Claro. Yo a Maldo. Me hacéis jugar con Smoke. ¿Cómo queréis que gane, eh? ¿Cómo sabéis que se me da bien este personaje y no lo piqueo nunca? Cuidado con el rush del amparacioso Amaro, eh. Que no hay nadie en copa. Ok, voy. Estoy ya debajo. Eh... Sara. Vale. ¿La Sofía haciendo rape? ¿La Asma entran por blancas? ¿No? No, está haciendo rape. Vale, dos pa' arriba. ¿Están abriendo trampillas? Yo te quiero a ti, no al escudo. Dronean. Dronean rojas. Vale, están ahí, en ping. Vale, nada, nada. Se mueve, se mueve. ¿Amaru? Amaru se mete por... 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 No sé qué es. Información. ¿El cero en piano? No jodas. Buena. Mmm... Patos arriba, tío. Qué lastio. Necesito... Hermi, Hermi, eh. ¿Dónde? Hermi, Hermi. Dios, gente. Qué lastio. ¿Qué necesitas? En piano... Justo que me enseñe bien. Nada al caldar en pion subscales. No, 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 no. Escucha. Voy a... Voy a por debajo. Mira, necesito que te pongas ahí y te coberes. Te coberes. ¿Qué te ha dicho cobre, Enrique? ¿No hay ferna? Te acaba de llamar cobre, yo tengo tu puta cara. Mira, estoy haciendo con el ace aún, ¿vale? Yo no hago comentarios. Yo te digo si bajan escaleras, ¿vale, Sana? O sea, la trampilla. Te digo si se tiene por la trampilla. Yo cambio posición, ¿vale? Tú me das la info y yo te escucho. Se ha tirado, se ha tirado, se ha tirado. Se va por... Madre, la cabeza. La ha quitado la boina. Pedronea. Pedronea, Sara. No, las no tiene cabeza. 2, 2, 2, se entra en piano. F4, ahí va. No. Creí que había muerto. No, he fallado. Me ha quitado el kilo en toda la cara. Lo has visto, Miguel, ¿no? ¿Quién te lo ha quitado? ¿Qué coño? ¿A que estés malo? Tengo sedax, eh. Chavales, chavales, estoy a uno de vida, eh. ¿Me puedes tirar un pinchito o algo? Tengo sedax. Blancas, 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 blancas. 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 Blancas, blancas. No haber piqueado, hombre. Ya, ya lo sé. Sé que soy flipos. No haber piqueado, no. ¿Qué? No haber piqueado, Sanji, tío. Cállate, me cago. Eh... Levantado, levantado el baño. Vale, está subido. Agachado, levantado. David, Miguel le puede subir. Sí. Está abriendo baños. Está abriendo baños. Está ahora mismo empiando, tío, eh. Se va por fumadores. 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 No tiene el sedax. No tiene sedax. No tiene sedax. Ahí, tranqui. Sube, sube, sube. Tranquilo, sube. Va a plantarte en la bomba a la derecha, ¿vale? En tercera, seguramente, de coca. Ya, ve, ve ya, ve ya. Ve ya, ve ya, ve ya. Ve, ve, ve. Búscale. Tiene que estar por aquí. Vale, se lo he sotado. Eh... Mira, lo mejoraste. No tenías que haber piqueado. Y Sanji iba a piquear. O sea... Impresionante. Es que, ¿por qué piqueas? ¿Para qué piqueas? No importa. Sí, estamos en la cocina. ¿Te llevo? La churri me ha dejado un trocito de pizza. Los snipers estamos utilizándolos. Pero Sanji, ¿qué quema? ¿La churri o la pizza? F en el chat, chavales. Qué hombre, de verdad. No, de las cartas no. Porque no hay gif de la carta de Tachanka. Voy a dejar la clásica. En plan, dame un homenaje. ¿Metete el escudito? Ah, bueno, metí, pero sí. ¿Dime? No, también. Pero si te lo metes en plan abierto así. Pero cómo abierto así. ¡Viva! 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 Aquí pegado. Ah, vale. ¿Así? Ni idea, Capri. Me intenté quitar las ruedas. Pero pegado aquí, a la puertecita. ¿Ah, sí? Cuidado que te matan. Ya, ya. Estamos mucho aquí fuera. Sí, yo voy. Déjame que pasa. ¡No! Bueno, ya ha llegado ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Cuidado, uno detrás del coche Detrás del coche Nah, nah, nah Piqueando como monos, eh Nah, se ha calentado Me fallé Está a tres cuartos Tiene Sedax ahí, eh Se va por Por la antena de Beiteri La chanca tiene un nuevo doblaje, sí Lo pusieron por ahí Tiene que cruzar todo ese Enrique Para coger el Sedax, eh Ah, no sé qué se te cuelen por la equidad Le he puesto la bolsa en su cara Esta cámara de mierda No te metas con mi cámara Si no, peña, no rompen las cámaras de fog Vale, te puse a Enrique Está justo ahí, en pin rojo Agachada o de pie? No, ahora está moviéndose de pie Está de pie en pin rojo, pin uno Agachada, ahora ¿Qué ha pasado? Nah, la Ivana arriba ¿Te aguanta con la flag? Ah, sí Sigue por ahí, amigo No piques, tú aguanta Eh, espera Coño No se la ve No hay info Que la habían roto a la cámara Ah Está brutal Volando Va volando el David Se mantiene la skin del evento Es que Mira, David Que va a picar como un monillo Ahí, jodea Míralo, pillándote To you Silencio, silencio Cuidado Hijo Que me dropeáis la ronda Nadie ¿Sabes cómo hacerlo? Callate, Miguel Mira, mira Te lo digo Está en la puerta doble ¿Vale? De pie Te voy a pusear por la puerta 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 No desconfíe, eh Yo lo estoy viendo Solo desconfío Hombre, estás ahí En un 2 para 1 Y te mueres No sé A lo mejor A lo mejor Es porque alguien Le ha pegado un cocinazo En el oído Digo, le ha avisado O sea, encima Te doy el calor De que viene Y tú te quejas Es que es increíble A más que te lo he dado Por games ese Porque no tenía cámara Qué grande Miguel Se me ha escurriido La cámara De la cámara Recógela Si se te ha escurrido Manos de mantequilla Se le ha caído del bolsillo ¿Te la han pillado? Joder, cómo está el panorama Loco Es que además La Sara tiene una risa De maravilla De bruja De Disney, eh ¿Estás diciendo mío? Le haremos una manzana Envenenada Pero quedate conmigo, ¿no? Delante Sí, más o menos ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Ah, sí? Yo qué sé Pa'lante, dame la info No sé Me hago la del mueble No, no me da acuerdo ¿De Ikea o de dónde? No, no, no De los buenos De Conforama, hombre De Remeling De Masundumon Van a entrar por Fritz Por Fritz Por Fritz Vale Por Fritz Ah, por detrás David, cada vez vas menos al gimnasio Tus cámaras cada vez se caen más para abajo Voy, voy Fritz Tengo ino... Y un... ¿Inoduro? Déjalo, déjalo tú, Sara No digas nada Porque cada vez... Oh, inova Vale, tres aquí atrás, ¿vale? Tengo uno in... Vale, lo están reviviendo, eh Ok Quédate ahí, Sanji Quédate ahí, tranquila Eh, me matan por el lateral Pid 5, pid 5, Sara Oh, qué bueno Se me puede curar, David Corre, corre, cura, cura a mí Cura a mí, David A través del humo Aprovecha, aprovecha, aprovecha Sara, Sara Han entrado en cocina Han entrado en cocina Han entrado en cocina Han entrado en cocina Ay, que son dos Por principal de cocina Tremenda, David A la derecha, a la derecha No me lo puedo ver No me lo puedo ver, tío ¿Cuándo han tirado eso ahí dentro? Hay otro, hay otro ¿No? Bakery, creo Que suena, Bakery Creo Como que tu espalda mejor, David Por si Rota Bueno, David Esta cámara mola Pero te ha falta pegarle un culatazo A la silla Para ver algo Ñe, 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 Ñe Solo digo excusas Tú La verdad Esa está por Bakery Casi al 90% seguro, ¿eh? 100% real no fake Yo no uso nada por Bakery, ¿eh? Sí, calla, calla, calla Cuidao Joder, otra vez Es que no me ha tenido ni puto caso Otro con los caras No, ya va, tío ¿Qué has llegado a ver ¿Qué has dictado? Estaba mirando Que solo he estado arrastrándome por el suelo, o sea, he estado con una partida con grasa arrastrándome por el suelo. Tío, ojalá que eso esté capeado, ¿eh? Sí, sí, esa partida, esta partida se va para YouTube. ¿Cómo dar buenos callouts? ¡Cuidado! Es que además el cabrón, las dos veces que lo has dicho, las dos veces que hemos muerto. Es que soy perfecto, he timeado, ¿eh? En cuanto ha gritado lo han matado. Madre. Yo he dado más info, no puedo dar.